¡Vamos, señora! Tanto vida sin ver que te duele con sedicia Mi tierra es flor Y cuando canto la chaya Me voy sin caminos Me quedo con amor Por eso pa' carabar Solito vengo a chumar Y con la perra de gola Me encuentro de vito Yo la desayuno Chaya, venos, promes sin esperar Con tu navidad para cantar Con tu estipulosa Mi tierra es flor En un fuego, mi polpa de ar Suba en un fuego, mi polpa de ar ¡Qué lindo es! Cuando la chaya del pobre se arroba en el bar De un tiempo mejor Antes de nacer en febrero La copla más limpia de un chaco Por eso pa' carabal Ojo, me he hecho mal Y con la perra de gola Y con tu rodilla Yo la desayuno ¡Sí, ya va, ahí va! Ya me ha venido, pobres, que te esperan Con una mirada para cantar Contigo al ojo a mi carnaval Sube tu pueblo en el forma de mar Sube tu pueblo en el forma de mar Ya me ha venido, pobres, que te esperan Con una mirada para cantar Contigo al ojo a mi carnaval Sube tu pueblo en el forma de mar Sube tu pueblo en el forma de mar Ya me ha venido, pobres, que te esperan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!